Hola, mi nombre es Mariana Correa y hace más de 20 años que trabajo haciendo doblaje en Argentina. Acá te presento algo de mi material. Espero que lo disfrutes. ¡La reina de los tomos! ¡Rajachos! ¡Qué receta tan difícil! ¡Hay patatas y zanahorias! ¡Nunca me sentí tan insultada! ¡Ruby! ¡Jade! ¡Esperen! ¡Jade! ¡Ruby! ¡Deténganse! ¡Volgosos! ¡Gracias, Bentley! ¡Y eres mi héroe! ¿Estás perdida, pequeña? Eres tú. Pensé que eras una niña. No has crecido nada. No hay dudas. Se trata de una flecha selladora de mi hermana, Kikyo. ¿750 dólares? Jim, ¿consideraste probarte colores de sombras? ¿Qué hacen ustedes dos? ¿Qué están haciendo a oscuras? ¿No dormías? Estaba dormida, pero me levanté para ir al baño. Me levanto mucho últimamente. Esto no puedo creerlo. Llegamos a este punto y continuaste defendiéndome, Sud. Por favor, debiste hacerlo. Fuiste muy lento, pero no lo hiciste. ¡Ah! Su querida esposa se está luciendo... Sultana, lamento molestarla ahora. Viajaré en la mañana. Permítame, permítame despedirme. ¿Cuándo volviste? Volviste. Vine a ver cómo estabas. Se ve horrible desde afuera. Mi biblioteca no está lejos de aquí. Estaba por cerrar cuando oí que en la calle estaban luchando. Trabé las puertas y me escabullí por la ventana trasera para escapar. Pero tendré que inventar algo más emocionante cuando escriba el relato oficial, ¿no crees? Agente de operaciones Casey, bienvenido a la unidad 13. Mi nombre es Deborah James y yo seré tu contacto directo con el comando cuando te encuentres en el campo. Veo que ya estás preparando lo que necesitas para nuestro curso de obstáculos. Cuando tengas todo y estés preparado para salir, dirígete hasta donde está nuestro especialista en infiltración. Código Ringo para comenzar. Tengo una historia que contarte de seres de un tiempo atrás. Enfermedad pulmonar intersticial fibrosante con fenotipo progresivo. El pulmón tiene un repertorio limitado en lo que se refiere a reparación tis. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de acción que nace de la autosuperación. Sí, que son parecidos, pero tengo una idea. Hay una pregunta que solo el verdadero Forsyth sabría. ¿Cuál es mi collar favorito? ¡Correcto! Así es, lo hice a propósito. Me encanta hacerla molestar. Y lo logré, ¿no? Conocemos, respetamos y amamos a la naturaleza. Sabemos que tiene sus razones y que actúa con sabiduría. Por eso, cuidamos a la leche como solo ella lo haría. Nuestra avanzada tecnología y un proceso de ultra alta temperatura nos permiten atesorar sus propiedades en el mejor envase. Para que llegue a cada hogar con toda la pureza de su origen. Ilolai, lo bueno de ser natural. Aquí Alert, líder de los X-Men. Cada uno de nosotros tiene la habilidad de extinguir diferentes tipos de incendios. He vuelto y la ciudad arderá. Y él es el malvado Negligencia. Si quieres saber cómo continúa esta historia, nos vemos en Melisam Live. El villano acecha y necesitamos tu ayuda. Mejor actriz de doblaje del año, Mariana Correa. Mejor actriz de doblaje del año, Mariana Correa.